Excelente. Lu, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, ¿ustedes sabían este dato de que las corbatas nacieron en Croacia? Croacia. 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 ¿Verdad? Yo no tenía ni la menor idea de que las corbatas nacieron en Croacia. No sé por qué tenía idea de que era en Italia, pero nada que pasa. Mirá. No, nada que pasa. El tema es elegir bien el talle, ¿viste? Porque hay algunas que te aprietan demasiado. ¿Cómo talles? Fue muy bueno. Ah, nada. ¿Nas es en serio? Fue muy bueno. No, esto es un tema el tema de la corbata, realmente. No todo el mundo sabe elegir una corbata adecuada a su físico y a su... ¿Lo qué? Y el nudo. Ah, el nudo, el nudo. Bueno, otro contacto. Ahí tú una más. Bueno, Croatas Unidos por una corbata justamente es el nombre de un libro y una exposición que recorre el mundo y que cuenta la historia de esta prenda tan clásica, tan universal. Nadie conversó con la autora que se llama Branca Besic. Branca, ¿cómo te va? Contanos qué es Croatas Unidos por una corbata. Croatas Unidos por una corbata es una exposición y un libro y todo esto es parte de un proyecto que se llama Proyecto Corbata. El plan es mostrar esa exposición y donar los libros a la gente del mundo, de todos los países donde se puede ir, en las universidades y aprender todos que Croata nací en Croacia. Este fue en el siglo XVII, durante la guerra que se llamaba la guerra de 30 años, cuando croatas eran un trope sobre franceses. Y tuvieron un pañuelo que se llamó corbata y le gustó el rey francés. Y poco a poco esto se ponió la moda, parte de moda. Y ahora todos los hombres tienen corbatas, pero no todos saben dónde nací corbata y con eso nosotros queríamos destacar un poco visibilidad de Croacia en el mundo. Y países pequeños pueden dejar huellos en la vida mundial. ¿Cómo va a ser la muestra? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo se puede hacer para acceder a ella? La muestra es en el paneles, porque no podemos llevar corbatas, lo estaría muy complicado. Por eso sirve el libro que está escrito en tres idiomas, croata, castellano e inglés, para servir fuera de Croacia también. Todavía tuvimos dos presentaciones fuera de Croacia, una en Montenegro y otra en Suecia, en la Universidad Uppsala, que es la más antigua universidad de Europa. Entonces, ahora estamos aquí, en ese maravilloso lugar, en el foyer de Teatro Solís. Hoy día, a las seis de la tarde, todos están invitados para tener el libro y para ver qué es este plan y qué hacemos con este proyecto.